Por favor, cada uno, dígale a los que tenga cerca, tú también ayudaste. 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 Bien. En la primera vuelta, Antanas presidente. Todos sabrán, todos sabrán, señor, algún día. Seguramente todos sabrán, hay que al final, hay que al final sí se podía, se podía rescatar nuestra dignidad. Y pensarán, era verdad lo que luchamos tanto. Y te dirán, ay, Antanas tenías razón. Hay que seguir y aprovechar ahora que somos santos. Pues solo unidos se construye una nueva... Tu vida es sagrada. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Explico por qué. No queremos asustar. No más miedo. Vamos a hacer una fuerza suave. Muy poderosa, pero suave. La historia de Colombia se escribirá en los próximos años con lápiz y no con sangre. En lápiz. Que viva la música latina. Somos pacíficos. Estamos unidos. Nos unidos.